¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. ¡Le pegó! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! ¡Largo del arquero! Intenta un pase al vacío. ¡Le da de ahí! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede dar lejos! ¡Abre muy bien la defensa! ¡Allí va! ¡La pelota acaba de pegar el palo! ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡La intervención de este jugador! ¡Era casi perfecta esa jugada de una pena! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡La del fútbol! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Nos vamos al descanso! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones y mucho peligro! ¡Esperamos lo mismo para la segunda parte! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0! ¡Todo listo! ¡Se acomodan los protagonistas! ¡Y el complemento ya se está jugando! Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. ¡Cuidado que viene ese tiro en Paloma! ...romper el 0. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Es un pase que... ¡Metió el disparo! ¡Granza el bala del arquero! ¡Granza el bala del arquero! ¡Granza el bala del arquero! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Esta jugada fue brillante! ¡Granza el bala del arquero! ¡Siempre organizar los ataques con criterio! ¡Va con lo último que le queda! ¡La mete! ¡Rebota! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Esto es una locura! ¡Golazo, golazo! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡Nadie lo puede creer! ¡Ahora se están quedando con el triunfo! ¡Vamos! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. ¡Venga, pase! ¡Bienvenido! ¡Cuéntale usted mejor, Diego! Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. ¡Golazo! Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Es un excelente gol. Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Atención, que ya le pegó. Ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí está el cabezazo. Casi, casi, casi convierte. ¡Qué pena! Estuvo cerca. Se ha terminado. Finan del partido. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto. Pero realmente ganaron bien.